Yo la voy a violar un poco, porque a mí me gusta violar la canción y como es mía, no pasa nada. Amor profundo, es lo que siento al cantar. Poco va en el mundo, que me haga así vibrar. Y Alicia, se esconde siempre la vida, sé que todo termina y que hoy juega hoy. Querido Snow, por una pena loca, de la que no me juro. Y así pasan dos años y se ahoga, no afloja y pide que siga. Y de más de la voz no abandonar. Es este tiempo, en este tiempo de artefaz. Así también las modas, tú quiero ahí estar. Siempre cantando y siempre fiel a tu verdad. Y así pasan dos años y se ahoga, no afloja y pide que siga. Y así pasan dos años y se ahoga, no afloja y pide que siga. Y así pasan dos años y pide que siga. Y hacerlo con laசa de Ountea... Y así pasan dos años y adelant Amor profundo, es lo que siento al cantar Es este tiempo, en este tiempo de antipas Es lo que siento, en este tiempo de antipas